El eurodiputado Marc Botenga ataca a Ursula von der Leyen en una explosiva confrontación, en vivo y en directo. Las palabras venenosas vuelan mientras el belga Botenga desató un feroz ataque contra la presidenta de la Comisión Europea. En medio de un discurso sobre el Estado de la Unión, von der Leyen se ve sacudida por la furia del eurodiputado de Izquierda Unitaria Europea. Las acusaciones vuelan tan rápido como los titulares sensacionalistas. Desprecio por la clase obrera europea, grita Botenga, sumergiendo la sala en un caos total. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Estallido político en el corazón de la Unión Europea Marc Botenga, el eurodiputado belga de Izquierda Unitaria Europea, no se guardó nada al señalar directamente a Ursula von der Leyen, acusándola de mostrar un desprecio flagrante hacia la clase obrera europea durante su discurso sobre el Estado de la Unión. Con una retórica incendiaria, Botenga no tuvo reparos en recordar a la presidenta de la Comisión Europea las duras realidades que enfrenta la población europea. ¿Ha congelado sus facturas de energía? No. ¿Ha cargado en contra de los millonarios? No. ¿Ha enfrentado los escandalosos beneficios de las multinacionales de la energía, los fármacos y los armamentos? No. Arremetió el belga, señalando con dedo acusador los supuestos fracasos de von der Leyen en abordar las desigualdades económicas. La confrontación alcanzó su punto álgido cuando Botenga acusó a von der Leyen de inundar a las multinacionales de armamento con miles de millones de euros, mientras propone el regreso del pacto presupuestario y la austeridad para los trabajadores. Las chispas vuelan en el Parlamento Europeo, mientras la clase obrera queda en el ojo del huracán político. El eurodiputado belga arremetió sin piedad a la líder de la Comisión Europea de carecer de entusiasmo por la defensa europea y de no ir lo suficientemente lejos en apoyar la necesidad de un ejército europeo. Un enfrentamiento feroz que podría cambiar el rumbo de la política europea. Botenga, un crítico implacable, desafía abiertamente la ambición de Europa en el escenario global. Según él, la Unión Europea no será un actor geopolítico significativo hasta que los Estados miembros compartan más soberanía, una declaración audaz que desencadenará olas en los círculos políticos europeos. El eurodiputado también acusa a von der Leyen de atar a la Unión Europea de pies y manos al priorizar sus suministros energéticos y sus intereses mercantiles, en lugar de cumplir con su deber de ejemplaridad en términos de acogida y dignidad. La presidenta, bajo fuego cruzado por sus supuestas prioridades que dejan a los trabajadores en el olvido. Los trabajadores son los grandes olvidados en este discurso, proclama Botenga, criticando la ausencia de menciones sobre salarios o pensiones en el discurso de von der Leyen. Mientras la presidenta se enorgullece de sus ambiciones climáticas, Botenga denuncia un compromiso excesivo hacia la militarización de la Unión Europea, calificándolo como una lección equivocada aprendida de 20 años de intervención militar en Afganistán. Advertencia clara de que más intervenciones militares solo conducirán a más desastres indescriptibles. Con precios vertiginosos, salarios inadecuados y la amenaza inminente de aumentos en las facturas de electricidad y alimentos, Botenga denuncia una presidencia que no solo ignora, sino que insinúa un regreso ruinoso a las políticas de austeridad. El político de izquierda no se detiene ahí. Condena a sus colegas europarlamentarios, por lo que él llama un doble rasero en el tratamiento de Ucrania y Palestina. Critica fuertemente la postura de la Unión Europea, acusándola de calificar de masacre la muerte de civiles ucranianos, mientras justifica la muerte de más de 19.000 civiles en la franja de Gaza por parte de Israel. Botenga arremete con furia contra los miembros del Parlamento Europeo por ignorar la retórica masacre de las autoridades israelíes hacia Palestina. Con ironía, acusa a aquellos que defienden a Israel de no escuchar las declaraciones de los líderes israelíes. Denuncia a la Unión Europea como cómplice en la matanza de inocentes en Gaza al seguir suministrando armas al régimen israelí. Un llamado apasionado para detener la complicidad y poner fin a la venta de armas que contribuyen a la pérdida de vidas inocentes en la región. El eurodiputado belga, recién regresado de Palestina, saca a la luz la cruda realidad de la ocupación israelí y exige a von der Leyen que deje de ser cómplice de las violaciones del derecho internacional por parte de Israel. En un emocionante llamado, Botenga presenció de primera mano las devastadoras consecuencias de la colonización israelí y urge a la Unión Europea a utilizar su influencia para detener la anexión ilegal. Con una condena directa, el eurodiputado denuncia la hipocresía de la Unión Europea al mantener un acuerdo de asociación con Israel, importar productos de colonias ilegales y no imponer sanciones. Una revelación impactante que cuestiona la integridad de las políticas europeas y pone al descubierto la necesidad urgente de una acción decisiva. Pero eso no es todo. Botenga, conocido por su valentía, lanza un ataque frontal contra la propuesta de la Comisión de producir un millón de municiones y financiar una máquina de guerra desviando fondos destinados a la recuperación económica post-COVID y a la transición verde. Una llamada a la cordura en un momento en que muchos europeos luchan por llegar a fin de mes y necesitan inversiones en servicios públicos y no en la industria armamentista. Compasión. Botenga exige un cambio de paradigma, grabar las enormes ganancias de las industrias armamentísticas y prohibir que las empresas subsidiadas con dinero de los contribuyentes paguen dividendos a los accionistas. Un desafío directo al complejo militar industrial de la Unión Europea y una llamada a priorizar la inversión social sobre la economía de guerra. Botenga, el valiente eurodiputado de izquierda, levanta la voz contra una ley que, según él, sacrifica los derechos sociales en aras de la militarización. El artículo 18 de esta controvertida ley propone eludir la directiva sobre el tiempo de trabajo. Botenga denuncia que esta propuesta permitiría a la industria introducir semanas laborales de más de 48 horas, sacrificando los derechos laborales en favor de la maquinaria militar. Pero eso no es todo. Botenga expone con furia que el artículo 41.2 del Tratado de la Unión Europea prohíbe cargar al presupuesto de la Unión Europea los gastos derivados de operaciones con implicaciones militares o de defensa. Con astucia, la Comisión parece intentar eludir estas disposiciones al clasificar la ley como un proyecto industrial en lugar de militar. El aire se carga de tensión mientras la presidenta intenta mantener la compostura frente al asalto verbal. ¿Qué consecuencias tendrá este enfrentamiento épico en la política europea? ¿Estamos a punto de presenciar un giro dramático en la Unión Europea? Este escándalo alcanzará su clímax en el mini plenario del Parlamento Europeo durante la segunda sesión de mayo, donde se votará la polémica Ley de Apoyo a la Producción de Municiones. ¿Estamos ante un giro radical en la política europea? Manténganse atentos mientras el Parlamento Europeo se enfrenta a un dilema que podría cambiar el curso de la Unión Europea. Jorge Eduardo Bior es un gran amigo de esta red de análisis geopolítico que es Prensa Alternativa. Y desde aquí quiero enviarle un tremendo saludo y quiero compartir con ustedes uno de sus textos escritos en su blog que se llama Dosier Geopolítico. Es un texto en el que analiza con profundidad y sabiduría la situación en este momento, pero sobre todo la decadencia en la que está involucrada la potencia del norte. Yo les animo a leer a este hombre que viene además de la Academia, porque es un doctor en ciencias políticas. Y sobre todo es un hombre de una tremenda y agradable conversación, un hombre apasionado de la patria grande. Entonces yo les sugiero leer este artículo publicado por nuestro amigo querido, el doctor Bior. De hecho, vamos a dejar el link en la parte de abajo de este video para que ustedes sepan cómo llegar a este video. Un abrazo inmenso, mi querido amigo. Tupananchis Cama. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Cama, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchis Cama, cuya traducción es